Un hombre identificado como Severino Moreno Melo, de 50 años, resultó herido con arma de fuego en un violento suceso ocurrido en el corregimiento Las Raíces, en el municipio de Valledupar. Según el reporte, Moreno fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes le ordenaron detenerse. Al no acatar las órdenes, uno de los agresores le disparó, hiriéndolo en el músculo izquierdo. Un acto de violencia se presentó en el corregimiento de Las Raíces, jurisdicción de Valledupar. Un hombre de 50 años, identificado como Severino Moreno Melo, fue víctima de un ataque con arma de fuego por parte de dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Según relatos de la víctima, los agresores, vestidos con ropa oscura, lo interceptaron cuando se dirigía a dicha población. Le ordenaron detener su motocicleta, pero Moreno decidió no acatar la orden. Fue en ese momento cuando uno de los atacantes desenfundó un arma de fuego y le disparó, impactándolo en el muslo izquierdo. Moreno Melo fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de la capital del Cesar. Su estado de salud es estable y bajo atención médica especializada. Las autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!